Básicamente lo que quisieron hacer dentro de las esferas de Amazon fue recrear el bosque de Monteverde en Costa Rica. Wow, ese dato realmente nos impactó muchísimo porque obviamente nosotros somos de Costa Rica. Entonces, dado que Monteverde es una zona tan bella y tan bonita, es sumamente gratificante saber de que lo utilizan como referencia para venir y hacer esas estructuras y tratar de recrear algo de nuestro país. ¿Qué ocurre? ¿Sucede? Acontece mis amigos, amigas y amiguerijillos. El día de hoy seguimos aquí recorriendo la ciudad de Seattle y pues vamos a poder entrar dentro de esas estructuras que ven atrás mío. Son las famosas esferas de Amazon aquí en la ciudad de Seattle. Vamos a entrar para conocer qué tal es esa estructura. Vamos. Esta estructura compuesta por esferas transparentes construidas de vidrio y metal contienen más de 40.000 plantas, la mayor parte traídas de zonas tropicales y subtropicales de varias zonas del planeta. En el interior del edificio las luces están programadas para brindar 12 horas de sol y 12 horas de sombra cada día para que la temperatura se asemeje a la de un bosque nuboso, pero sin lograr tener los altos niveles de humedad que generan este tipo de bosques. Las esferas fueron creadas con la finalidad de mejorar las condiciones de trabajo de sus empleados y que puedan trabajar en un entorno similar al de una selva tropical, logrando tener un vínculo con la naturaleza estando en la ciudad. Estas esferas no cuentan con oficinas cerradas o espacios de reuniones. Los empleados pueden trabajar o reunirse en la zona que gusten. La elaboración de estas esferas requirió de seis años de trabajo. Bueno, nos encontramos aquí dentro de las esferas de Amazon. Estamos dando un pequeño recorrido por el lugar para conocerlo. Habíamos pasado muchísimas, pero muchísimas veces por el lado afuera, pero pudimos ingresar para conocerlo. Vamos a seguir caminando un poco más por aquí para conocer un poco más sobre el lugar. Sofía, aquí es la experta en plantas. La señora de las plantas. La experta en plantas me está ayudando aquí con los nombres de las plantas y todo, porque es sumamente interesante porque hay plantas de todos los países, tanto de Centroamérica como de Latinoamérica. Vean, por ejemplo, esta dicen que es de Ecuador. Esta es de Guatemala. Y así, hay muchísimas plantas de muchísimos otros países. La begonia. La begonia de Brasil. Estas son rocas de verdad. Realmente es un trabajo extraordinario esta edificación que se encuentra en el puro centro de la ciudad de Seattle. Vamos a subir por aquí, por unas escaleras. Es como un segundo piso para ver qué más hay en ese piso. Dice que estas son begonias del Himalaya. Son de la India, de la región de Burma y del Tíbet. Estas otras son de Asia Central. Bueno, por aquí hay un café, por si las personas que quieren venir a hacer este recorrido quieren tomarse y comer algo. Ahí hay un café. Hay unas mesitas ahí para que se puedan sentar si quieren descansar o tomarse el café o comer algo. Hay como un tercer piso. Vamos a subir para ver qué nos encontramos ahí. Aquí vamos subiendo las escaleras, subiendo, subiendo, subiendo. Subiendo, subiendo, subiendo. Más escaleras. Llegamos al tercer piso. Ve la edificación. Y tiene un cuarto piso más arriba. En la estructura hay muchísima, pero muchísima seguridad. Me imagino que es para que las personas no dañen las plantas. Que es básicamente como lo más importante que hay. Este es un lugar como una banca de descanso. ¿Por qué? Y me parece que está súper bien planeado. Porque ya en este tercer piso ya vamos con la lengua pegando el piso. Ya no echamos. Subir tanta escalera. Aquí. Como un pequeño balcón. Desde acá se puede ver la ciudad de Seattle. El centro. Las afueras. Bueno, básicamente este es el tercer piso. Hay como algunas zonas recreativas. Que no se siente como muy sólido este piso. Me parece. ¿Verdad? ¿Lo sentiste? ¿Lo sentiste? Sí, no me parece como muy sólido el asunto. Pero bueno. Lo caminamos sin ningún problema. Vamos. Aquí hay un cuarto piso. Vamos a subir a ver qué hay en este cuarto piso. Bueno, este es el último piso de la edificación. Realmente qué edificación más increíblemente bien hecha. Muy diferente la estructura. Arquitectónicamente es básicamente lo que podríamos llamar un domo. Me parece. Pero en realidad serían dos porque son como dos domos uno junto al otro. Bueno, aquí en el cuarto piso. Hay como esta zona para que las personas puedan descansar. Si desean recostarse. Ahí está saliendo algo, no sé. Eso creo que es y para regar las plantas. Aquí se encuentra el letrero que dice las esferas de Amazon. Realmente el lugar es bastante interesante porque es como para que las personas puedan tener un convivio con la naturaleza en el centro de la ciudad. De hecho en el piso podemos ver que hay algunas indicaciones de a dónde puede ir uno. o algunas de las secciones o de los sectores que hay en cada piso. Es un lugar como pensado para ser bastante ecológico. Y que las personas puedan tener un contacto más cercano con la naturaleza en medio de la ciudad. Bueno, es muy interesante aquí. Aquí podemos ver que las paredes están repletas de matas, de flora. Y es sumamente interesante como hay seguridad. Hay muchísimas personas vigilando con cada uno de los pisos para que las personas no estropeen las matas. Y los diferentes árboles que hay aquí. También es sumamente importante que las empresas se preocupen por crear lugares de recreo para los empleados. Para que no sea solo llegar y trabajar y trabajar y trabajar. Sino que me parece que es sumamente interesante. Y bueno, y también tal vez más en esta ciudad. Es verdad que la vida en la ciudad de Estados Unidos es como más rápido, más ajetreado todo. Y tal vez muchas veces no hay tantos espacios de recreo para los empleados y para las personas en general. Vamos a caminar un poco más por aquí para ver qué vemos. Es muy interesante. Vean las estructuras. Vamos a ver un poco la estructura, vean. Ahora vamos a hacer algunas tomas de fuera. Pero básicamente esta estructura es un domo. Bueno, un dato interesante y que les puede servir para las personas que piensen venir aquí a visitar estas esferas de Amazon. Es de que el recorrido es de una hora. Uno puede ingresar y puede estar adentro de las instalaciones únicamente una hora. No hay guías ni nada así. Sino que uno entra y el recorrido es libre. Todas las personas pueden ir y recorrer a su gusto dentro de las esferas como quieran. Aquí seguimos dentro de las esferas de Amazon. Nos sentamos un rato para descansar los pies porque subimos los cuatro pisos y bajamos de nuevo. Y ya nos delen un poco las piernas. Hay muchísimos lugares aquí de descanso para que las personas puedan venir, sentarse. Inclusive hay algunas zonas en donde las personas pueden ir a recostarse para que puedan descansar. Bueno, aquí continuamos con nuestro recorrido por las esferas de Amazon. No ando solo, me acompaña Sofi. Que ya me anda sirviendo de guía aquí dentro de las esferas de Amazon. Bueno, aquí hay un café. Por si quieren tomar café, vamos a descender un piso. Vamos bajando las escaleras aquí grabando con muchísimo cuidado para que no haya ningún accidente mientras grabamos. Tienen peceras, vamos a mostrar una. Mira, qué interesante. Bueno, inclusive recrearon o crearon como unas flechas de cacá. Bueno, todo lo que está aquí dentro de las esferas, obviamente que es natural, ¿verdad? Son plantas de verdad y todo de verdad, pero obviamente que no son originarios de aquí. Creado artificialmente. Entonces fue creado artificialmente. Lo que nos comentó la muchacha ahora es que trataron de recrear el bosque de Monteverde. Que es algo muy representativo y que de acuerdo a los estudios eso ayuda a incrementar la creatividad para los trabajadores. Entonces estaba contenta de escuchar que dijimos que sí se parece un poco al bosque de Costa Rica. Sí, bueno, quisieron recrear un poco Monteverde. ¿Verdad? Bueno, Monteverde además es una región muy, muy, pero muy bonita en Costa Rica. Por si este video lo ven personas que no sean de Costa Rica, les recomendamos que vayan a visitar Monteverde. Realmente les va a gustar muchísimo. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo para poder estar aquí. Ya que únicamente podemos estar aquí durante una hora. Vamos a ir buscando la salida para salir de las esferas de Amazon. Bueno, de esta manera terminamos nuestro recorrido aquí en las esferas de Amazon. Así que nos vemos en el futuro en un próximo video. Hasta luego, mis amigos.